Estos son los teléfonos que deberías tener en cuenta en el Black Friday porque son recomendaciones totales y porque evidentemente van a bajar de precio, la mayoría de ellos lo he probado y vamos a ir de menos a más, vamos a ir de la gama media a la gama más alta no van a estar todos porque es imposible, he hecho una selección de los que a mí me gustan más desde el punto de vista personal pero en comentarios podéis decirme si tenéis alguna recomendación más que me queráis dar evidentemente Lo primero, vamos a hablar en la gama más media, vamos a hablar del Poco X6 Pro Es un teléfono que me gusta mucho porque por este precio y que ya ha bajado mucho y va a bajar más pues tenemos un buen hardware, tenemos unas cámaras que no estaban nada mal, tenemos un diseño que está guay y la verdad que podéis encontrarlo por muy buen precio seguramente en el Black Friday así que yo lo apuntaría El siguiente, me gustó muchísimo y es diferencial en fotografía, Realme 12 Pro Plus Un teléfono bonito, un teléfono que estaba bien en cuanto a rendimiento pero sobre todo en este caso destacaba por tener un teleobjetivo 3x, teleobjetivo óptico que realmente estaba muy bien, hacía muy buenos retratos y que oye, salió por un precio que no era súper barato pero ya ha bajado y en el Black Friday seguramente va a bajar más así que vigílalo si querías un teléfono de gama media, que esté bien en todo y que sobre todo tenga un buen teleobjetivo El siguiente evidentemente pues es una recomendación espectacular, una recomendación que deberías tener en cuenta sí o sí porque para mí creo que es el gama media que lo resume todo OnePlus Nord 4, fíjate este no lo he probado en el canal pero evidentemente me baso en lo que ya probé con anteriores OnePlus Nord y con lo que dicen todos los compañeros del sector, es un muy buen gama media, con buen rendimiento, con muy buena batería buena carga rápida y con buenas cámaras, es que lo tiene todo y sobre todo tiene OxygenOS que es un software que me encanta, va a tener años de actualizaciones en fin, es un teléfono muy muy completo este Nord 4 y yo creo que podemos encontrar algún descuento en el Black Friday que esté interesante y sorprendentemente en este ranking también quería incluir un teléfono que me sorprendió mucho cuando hice la review y que lo voy a incluir porque tiene un precio realmente bastante competitivo Motorola Edge 50 Fusion, un teléfono muy muy top para el precio que tiene realmente ya salió muy barato, creo que costaba 350€ pero es que va a estar más barato seguramente en el Black Friday es un teléfono bonito, delgado, muy ligero y sobre todo muy equilibrado tiene uno de los mejores software por este precio, no trae bloatware trae aplicaciones de Motorola muy interesantes, la cámara no estaba nada mal así que es para esos usuarios que buscan un teléfono ligerito, fácil de llevar, que sea bonito que cumpla en todo y que sea equilibrado, yo creo que este Edge 50 Fusion de Motorola está muy pero que muy bien el siguiente, pues evidentemente teníamos que incluirlo no es el mejor teléfono en potencia, no es el mejor teléfono en autonomía pero sí es posiblemente el mejor por este precio en software y en cámara Pixel 8A evidentemente, como no podía ser de otra manera, lo tenía que poner sí, tiene muchos aspectos negativos, no me gustan nada los marcos de pantalla es pequeño, si no te gustan los teléfonos pequeños pues quizás no es para ti pero es un teléfono que acierta, es un teléfono que acierta donde debe tiene 7 años de actualizaciones, tiene funciones de guía de Google tiene muy buena cámara, es un espectáculo y yo lo probé en el canal y me gusta mucho así que es fantástico y junto con esto tengo que hablar del Pixel 8 y el Pixel 8 Pro sí, ya salieron los Pixel 9 pero hay muchas ofertas interesantes respecto a estos dos telefonazos que siguen siendo muy válidos hoy en día, sobre todo por actualizaciones y sobre todo por fotografía porque se van a actualizar muchísimos años, tienen muy buenas cámaras, tienen todas las funciones de IE recibes Android y la nueva versión antes que nadie así que sigue siendo una recomendación muy top, estos Pixel 8 y 8 Pro el siguiente evidentemente lo tienes que tener en tu radar sí o sí porque me encantó muchísimo Realme GT6, para mí por este precio el mejor en todo en esta gama es un absoluto escándalo evidentemente estamos hablando de precios de salida y precios rebajados en Black Friday no lo compares con gama alta del año pasado y demás que eso es trampa pero por este precio es un teléfono extremadamente potente es bonito, tiene buena batería, tiene buena carga rápida y las cámaras no estaban nada mal, salvo el gran angular quizás el sensor principal estaba muy bien es que está muy bien, me gustó muchísimo lo llevé como teléfono personal, lo analicé en el canal asistí incluso al evento de presentación es una maravilla este teléfono el Realme GT6 está muy bien incluso el 6T, que es su hermano menor por así decirlo que recorta muy poco, es también muy recomendable mi opción es que pides el GT6 si puedes en el Black Friday porque vas a tener un extra de potencia, extra de cámaras que vas a agradecer pero el 6T también está muy bien evidentemente los siguientes, vamos ya a la gama alta aunque no a la gama de 1500€ se han presentado hace muy poco, yo no los he podido probar todavía pero vaya, he probado toda la gama anterior y compañeros del sector lo han probado con toda la de la ley Xiaomi 14T y 14T Pro son dos telefonazos honestamente, si pudieras este año yo me pillaría el Pro aunque tampoco hay muchas diferencias pero creo que me parece más refinado en diseño creo que en cámaras es un poquito mejor pero las similitudes están ahí vale, al 14T normal pues le faltan muy poquitas cosas para ser el Pro pero échales un vistazo de verdad porque son telefonazos increíbles si no te quieres gastar más de 1000€ y en el Black Friday es muy posible que se rebajen de precio pese a que acaban de salir al mercado así que de verdad que es un espectáculo el software estaba bien aunque no es el mejor pero bueno, son teléfonos que se van a actualizar durante creo que 4 años y las cámaras sobre todo serán un espectáculo yo los tendría en cuenta sin duda y vamos evidentemente con los más interesantes vamos con la gama alta de verdad todavía no nos metemos en los super topes de gama pero aquí me ha costado mucho elegirlo porque básicamente hay muchísimos y sí, se va a quedar fuera el S24 Ultra y ahora te explico por qué hay más opciones, sí, evidentemente y todas las opciones que me digáis están bien pero yo he incluido las que he probado y las que recomiendo porque creo que por calidad-precio en Black Friday pueden ser increíbles los primeros van a ser el OnePlus 11 y el OnePlus 12 los meto en el mismo paquete porque son muy recomendables el OnePlus 11 si baja mucho de precio de cabeza si te lo encuentras por 500€ cómpratelo porque es muy similar al 12 tienes muy buena cámara tienes muy buen rendimiento buena carga rápida buena batería es un espectáculo yo he probado el 11 y el 12 y te recomiendo los dos ahora bien, si encuentras el OnePlus 12 rebajado notablemente yo que sé, pues 600 y pico 700€ más o menos pues puede ser una opción increíble tienes un poquito mejor de teleobjetivo tienes mejor procesador vas a recibir evidentemente más años de actualizaciones seguramente pero vaya que te compres el que quiera porque son dos telefonazos por este precio luego tenemos que hablar evidentemente de la gama Pixel 9 y aquí te voy a meter los tres el 9, el Pro y el Pro XL porque son muy recomendables todos el 9 básicamente lo que le falta es teleobjetivo tiene un poquito menos batería es más pequeño pero en el resto son muy similares y luego el Pro y el XL son exactamente igual pero el XL evidentemente es más grande y más caro obviamente yo te recomiendo cualquiera de ellos es un Pixel vas a tener 7 años de actualizaciones tienes la IA de Google Gemini integrado y sobre todo unas cámaras de narices te recomiendo que te veas la review del Pixel 9 Pro que la tengo en el canal es que vas a flipar si no lo conoces si te lo encuentras a buen precio en Black Friday échale un ojo y si te parece muy caro como te he dicho antes los Pixel 8 siguen siendo muy recomendables de verdad y vamos con los dos últimos teléfonos que te voy a recomendar estos ya sí son de super gama alta pero han bajado mucho de precio y lo normal es que lo encuentres posiblemente por 1000€ o menos no me he ido por encima de 1000€ porque honestamente creo que no hace falta gastarse más de 1000€ sinceramente y más teniendo estas opciones y más siendo Black Friday el primero Galaxy S23 Ultra sí no he puesto el S24 Ultra porque en Black Friday no va a estar tan barato y el S23 Ultra es casi lo mismo entre tú y yo no hay casi diferencias de verdad los he probado los dos los he traído al canal y son casi lo mismo el S23 Ultra ya ha recibido la IA de Samsung tienes muy buenas cámaras es que está genial las mejoras del S24 Ultra están pero no son suficientes para pagar más dinero por él así que el S23 Ultra si lo encuentras por yo que sé 800€ 900€ está muy bien de verdad es muy recomendable y el último lo he metido porque se lo merece porque es un teléfono infravalorado porque no se habla de él y porque es increíble pese a que tiene aspectos mejorables como todos Honor Magic 6 Pro sí lo probé en el canal lo he tenido de teléfono personal dos meses y ya te digo yo que de los mejores de 2024 sin duda ha salido el Magic 7 Pro pero no te gastes lo que va a costar porque el Magic 6 Pro ya no cuesta 1200€ lo puedes encontrar por 800€ 900€ sin ningún tipo de problema y es un telefonazo es grande es bonito tiene una autonomía espectacular el software está muy bien pese a que estéticamente necesite mejorar va a recibir creo que cuatro años de actualizaciones y sobre todo las cámaras son increíbles me gustó mucho el asesor principal pero sobre todo el teleobjetivo de 180 megapíxeles muy buen teleobjetivo de veras es un telefonazo no es perfecto evidentemente que no pero de veras es un teléfono infravalorado que no se habla de él y que es un acierto y sé que muchos de vosotros tenéis el Magic 5 Pro y el Magic 6 Pro y estáis contentos así que es mi recomendación final para el Black Friday todos estos teléfonos de veras yo te los recomiendo échales un vistazo porque realmente creo que van a bajar de precio creo que en la descripción del vídeo te voy a dejar links de Amazon a todos ellos evidentemente links de afiliados que si los compráis ayudáis al canal etcétera etcétera para que lo tengáis en la recámara así que si compráis un teléfono y lo hacéis a través de mi link yo os lo agradezco muchísimo porque oye es un pago por el trabajo hecho si tienen más sugerencias de teléfonos déjalo en los comentarios que lo podemos añadir a la lista pero estos de verdad son una selección impresionante